Bueno, en la presentación del lunes, un poco enfocada más en la parte práctica, en la parte, digamos, lo que se llama la programación de la ética del discurso, la primera presentación fue un poquito más crítica sobre los límites de la ética del discurso, desde donde llega. La segunda presentación la presenté como más propositiva, digamos, es decir, bueno, ¿qué se puede continuar del programa de la pragmática residencial? Y lo que se llama es una cuestión más teórica, es decir, no es tan práctica, no es tan tocar la ética del discurso, sino la pragmática, que es como el trasfondo teórico de la ética del discurso, y lo pensé más en términos de propositivo, es decir, ¿cuánto se puede continuar con el programa de la pragmática? Bueno, hay toda una especie de serie de debate, bueno, si la pragmática es un programa agotado, vamos a decir, ya siempre se discute más o menos sobre lo mismo, sobre problemas de fundamentación, o problemas de aplicación, más o menos sobre los mismos temas, la cuestión de la identificación pragmática siempre aparece. Entonces, una especie de esfuerzo intelectual que me ha propuesto es si se puede explorar otra cosa que no sea esos temas, digamos, ¿no? Es decir, obviamente cuando uno lee a Habermas hay muchas cosas, es muy amplia la realidad de Habermas, Habermas ha abordado miles de temas, no solo cuestiones de pragmática, aunque la pragmática en determinado momento su obra apropa como la mayoría de su producción, y cuando lee un Apple también, ¿no? A pesar de que Apple ha sido más, si se quiere, más conciso en sus temas y sus tratamientos, ha continuado con una especie más o menos lo mismo y con algunas opiniones muy parecidas, Habermas ha sido cambiando. De otra forma, ahora en Apple hay cosas que no han sido exploradas. Es decir, se han tomado lo básico de Apple y hay cosas muy interesantes todavía, ¿no? Por ejemplo, al principio de la obra de Apple hay una especie de antropología del conocimiento que no ha sido demasiado desarrollada. Algunos industriales españoles ahora recién se están mintiendo con eso, pero siempre que se discute Apple se discute la transformación pragmática de la filosofía moderna, el problema del conocimiento, la creativa del discurso, pero ahí se acaba. Y me parece que hay mucho por explorar, ¿no? Entonces, la presentación es un poco la pensión de 60 años, ¿no? Por eso se llama lenguaje de antología social y agencia, digamos. Me parece que hay, es posible pensar, si se quiere, una teoría de la acción. Es decir, me parece que es posible reconstruir a partir de la pragmática una especie de teoría de la acción, ¿no? Una teoría de antología social, ¿no? Y ahora voy a pensar bien qué entiendo por una teoría de antología social. Me parece que es una forma productiva de continuar con el programa de la pragmática, ¿no? Es decir, abrir un poco el juego y que no esté siempre sobre el mismo teo. Y otra cosa que me parecía productiva de esta forma de encarar la pragmática de la acción dental es que permite conectarla con un conjunto de teorías que son, me parece, muy bien interesantes. Es decir, lo que hay en la pragmática de la acción dental es, vamos a decir, un enfocar la dimensión pragmática del habla, la performatividad del habla, ¿no? De ahí, Apple saca una serie conclusiones para el problema del conocimiento de la modalidad y para la ética. Pero Apple no desarrolló, por ejemplo, una antología social a partir de la performatividad del habla, ¿no? Y hay un conjunto de teorías en la filosofía contemporánea que hablan de la performatividad del habla en términos de construcción social y en términos de construcción de la acción social y reproducción social. Entonces, me parecía que enfocar esos temas, en la pragmática, tratar de reconstruir eso ahí, me parecía, por lo menos, poder ponerlos en discusión con ese conjunto de teorías muy contemporáneas. Puede ser, no sé, incluso hasta con Laclau uno podría compararlo, ¿no? Pero, no sé, con John Serra también o con Foucault. Entonces, abrir la pragmática en ese sentido me parecía un poquito más productivo, ¿no? Un poco del anglosamiento, la cual siempre se discute más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, me parecía más productivo. La presentación que también pensé tiene un poco de carácter exploratorio. Es decir, hay poco escrito sobre eso. Es decir, no hay escrito sobre teoría de la acción en la pragmática trascendal, ni hay menos de la biología social. Entonces, es como una utilización de una especie de rastreo de la obra de Apple y la obra de Habermas. En la obra de Habermas sí hay una especie de ontología social. Porque en Habermas pensó el capitalismo, pensó la modernidad. Entonces, hay una especie de ontología social allí. En Apple no, porque Apple no le interesaba eso. Entonces, hay que hacer un trabajo de reconstrucción de cada uno de los escritos de Apple para ir tratando de armar si se quiere una teoría de acción, una biología social, ¿no? Es un poco lo que intento hacer en esta presentación. Bueno, empecemos. Así dejamos el último para las preguntas. Bueno, como se sabe, digamos, Apple y Habermas han tenido una trayectoria en paralelo, digamos. A pesar de que Habermas reconoce a Apple, pero es un maestro. Habermas habla de Apple como su maestro. Pero Apple también ha dicho que ha aprendido cosas de Habermas, ¿no? Por ejemplo, si uno rastreó algunos artículos de Apple, de Apple dice, bueno, Habermas me descubrió, por ejemplo, la dimensión política de la filosofía, ¿no? Es decir, han aprendido una cosa, digamos, recíproca, un proceso de aprendizaje recíproco, ¿no? Y obviamente esta reciclosidad se plasmó en el desarrollo de proyectos pragmáticos también. Es decir, les interesó el girolingüístico, les interesó la pragmática y les interesó la ética, ¿no? Con lo que vimos el pasado. Pero sin duda, había diferencias entre ellos desde el inicio, ¿no? Habermas tiene una aproximación más sociológica, más empírica, más palimilista, si quiere, y Apple tiene una aproximación más kantiana, más fundacionalista, si podríamos llamarla esa manera. Voy aquí a retomar una diferencia que tienen con respecto a la ética del discurso, y a la fundamentación de la ética del discurso, porque Habermas presenta en esa diferencia, en esa discusión, una figura que a mí me interesa retomar, que es como el pie para desarrollar una teoría de la acción y una tecnología social, ¿no? Y ahora voy a ver por eso esa figura. De todas formas, las diferencias entre Apple y Habermas están desde el inicio, digamos, ¿no? En el desarrollo de la pragmática trasontal y en el desarrollo de la ética del discurso, ¿no? Ya en el siglo XXIII, Habermas presenta un artículo fundacional de la ética del discurso y ahí ya hay una crítica a Apple, ¿no? Es decir, una trayectoria en paralelo, que sin embargo ha tenido sus disidencias importantes, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, Habermas abandonó la ética del discurso, lo dice Apple mismo, dice Habermas abandonó la ética del discurso. Y eso me parte, ¿verdad? A Habermas no le decía demasiado, pero... Es así. Así que voy a retomar entonces una figura que presenta Habermas que me interesa para... o me gusta para avanzar un poco más con la pragmática. Vamos con la segunda. Las diferencias, esto también es bien conocido, es un poco lo básico. Están, primero, por un lado, Apple ha desarrollado una pragmática trascendental. Trascendental entendido siempre a la manera kantiana, es decir, la búsqueda de las condiciones de posibilidad. Habermas también ha abocado la idea de las condiciones de posibilidad de él, pero mientras que Apple confía que esas condiciones de posibilidad son como últimas, son definitivas, Habermas piensa que esas no son últimas. Son universales, pero pueden ser revisables, ¿no? Y son revisables a través de las ciencias empíricas, cosa que Habermas, pero que Apple niega, claramente, ¿no? Entonces, como digo allí en la segunda parte, en la diferencia, digamos, en el origen de esta diferencia entre pragmática universal y pragmática trascendental, hay una figura que presenta Habermas, y a mí me interesa retomar esa figura para poder explorar los límites de la pragmática en general. Como digo allí, entonces, me parece que hay, y noche, como decir, sin desarrollar una otología social, ¿no? Es decir, cómo se constituyen los sujetos, las acciones de los sujetos, los grupos sociales, las identidades sociales, es decir, lo que se entiende propiamente por una otología social, ¿no? Allí, entonces, como digo, para desarrollar, me parece que es un programa interesante para seguir explorando, pero lo tomamos. Avancemos con la... ¿Cuál es la esencia de la disidencia, de la diferencia entre Apple y Habermas, no? Es con respecto a la fundamentación última, ¿no? De la ética del discurso. Como dije, Apple piensa que la fundamentación última es posible, es primero sumamente necesaria. ¿Por qué? Apple dice, sin fundamentar una ética, bueno, lo podemos hacer una ética universal. Si tenemos una ética universal, hay un fundamento, digamos, ¿no? Pues yo no le puedo exigir a nadie algo si no tiene un fundamento, ¿no? Entonces dice, hoy es necesaria una ética. Pero también piensa a Apple que es posible, si uno rastrea las condiciones de posibilidad de la argumentación, es posible encontrar un fundamento último. ¿Qué dice Habermas frente a esto? Ya desde el inicio, la ANCH 3 dice, no es ni necesaria ni posible una fundamentación última. Es a lo opuesto aquí, ¿no? No es posible porque Habermas tiene todo el peso de las críticas a las ontologías primeras, a las filosofías primeras que están adornos. Entonces tiene una concepción más falibilista de la fundamentación. No es posible una fundamentación última. Es lo que se dice, fundamentación provisual. No se habla de paramática trascendental, sino de paramática universal. Y ya van a pensar que tampoco es necesaria una fundamentación última. No es necesaria fundamentar de una manera última una ética. Y a mí me interesa entonces las razones que da Habermas de por qué no es necesaria, imposible, que lo voy a leer porque me parecen como muy ilustrativos los fragmentos que me parece que son teorías para pensar. Dice, lo leo. Dice, de tal modo, podremos ver además que esta deducción, la deducción de los principios, de las reglas de discurso, no puede apelar el estado de fundamentación última. ¿Y por qué ni siquiera cabe alimentar una pretensión tan ambiciosa? Si fundamentar algo de una manera última, para Habermas es ambicioso. Es decir, la filosofía contemporánea es un... Y de hecho lo es, porque Apple ha sido, tal vez, el único intento de la filosofía contemporánea de fundamentar de una manera última. De hecho, se lo conoce por eso a Apple. Es decir, las fundamentaciones últimas han sido criticadas, muy criticadas, con razón, en parte, y, digamos, en este punto, Habermas adhiere a esas críticas. Entonces dice, es más, el argumento pragmático trascendental de la versión propuesta por Apple es demasiado débil para quebrar la resistencia del escéptico consecuente contra toda forma de moral racional. Esa negrita que no se ve demasiado, pero es la que es la que es mira, no es la que es la arma. Entonces, la fundamentación pragmática trascendental, esta fundamentación última, es débil para quebrar, ¿qué? Al escéptico que no actúa de acuerdo a lo que la ética del discurso prescribió, ¿sí? Al escéptico consecuente contra toda forma de moral racional. La figura del escéptico que me presenta acá Habermas es la que me interesa explorar un poco. Vamos con el otro que sigue sobre esto. Bueno, entonces, ese fragmento está tomado, ese artículo fundacional de Habermas, un fragmento programático, es lo que dice Harlow, lo que va a ser Habermas, a lo largo de ese artículo, un poco de lo que se va desarrollando, así que es bien importante, ¿no? Entonces, en ese fragmento se encuentra esta idea, de que primero no es posible la fundamentación última, tal como la que aprendí a la que dice, el Farmo fue crítico siempre desde el principio de eso, y tampoco es necesaria. La causa de esa irrelevancia, si no es necesaria una fundamentación última, porque por más que tengamos una fundamentación última, no podemos hacer, no podemos quebrar la resistencia del escéptico, ¿no? Es decir, el escéptico contra toda forma de moral racional, es una especie de escéptico radical, ¿no? Es un escéptico que no actúa de acuerdo a la moralidad. Ahora, decimos que hay una descripción más... El escéptico, tanto en Asperl como en Habermas, ha servido para desarrollar muchas partes de la pragmática, ¿no? Es decir, ellos, digamos, traen a colación siempre el escepticismo para desarrollar diferentes aspectos de la pragmática, presental o la universal, ¿no? Les sirve una especie de contrapartida siempre. Dice, bueno, hay un escéptico que dice, bueno, la fundamentación última no es posible, las reglas de la argumentación son reglas de la argumentación, no son reglas morales. Diferentes formas de escepticismo las ponen en juego ellos para que les sirve para desarrollar la pragmática y el discurso. Pero esta figura que presenta aquí Habermas es un escéptico especial, podemos decir, no es un escéptico radical, y por eso Habermas lo presenta, ¿no? Es decir, el escéptico es un escéptico que no argumenta. Los escépticos anteriores, que traen a colación siempre Habermas o Abel, son escépticos que argumentaban. Escribían y decían, bueno, la fundamentación última no es posible, o imposible, pero no son morales, etc. Aquí el escéptico es un escéptico que no argumenta, es un escéptico que actúa, es un escéptico radical. Vamos a decir, es un escéptico que no adopta el rol, dice allí, de interlocutor discursivo. No se presta la argumentación. Es un escéptico que actúa. Es un poco el problema que le aparece siendo la idea del discurso y a la pragmática también. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que es obligatorio, podemos decir, lo que es vinculante dentro de la argumentación, no lo atraja, porque no actúa. Es decir, si es un escéptico que actúa, simplemente las reglas del discurso no valen para ese escéptico. Que es, las reglas del discurso son donde está la carga de la ética del discurso. La ética del discurso está reconstruida sobre las reglas de la argumentación. Entonces, esas reglas al escéptico no lo afectan, por lo menos. Si, a mí. Se veía padre, ¿no? Se ve un poco mejor. Sí, sí, se ve un poco mejor. Si se ve, ¿no? Probemos. Ahí no, se ve un poco mejor. Ahí va. Bien, ahí sí. Entonces, un poco retomando la cosa que apareció en la clase pasada. El escepticismo que argumentaba, que decía, bueno, por ejemplo, la fundamentación última no es posible, eso no representa un riesgo para la estrategia de la pragmática. No representa un riesgo para la metodología de la pragmática. Porque, digamos, el escepticismo que argumenta, y argumenta contra las reglas del discurso, recae en una inconsistencia pragmática. Que es un poco lo que ya vieron, ya vieron, entonces, esa pragmática, ¿no? Es decir, ese esceptico, el esceptico que argumenta, no es un peligro para la pragmática transcentral, para las estrategias apelianas. Pero el esceptico que, me siento ahora, no argumenta. Entonces, ya no se puede invocar las reglas de la argumentación para atrapar al esceptico que no argumenta. Es decir, esta nueva forma de escepticismo no argumenta. Ese es un poco el valor que tiene. Por eso, señalarle siempre que existen presupuestos obligatorios de la argumentación no tiene sentido, porque no argumenta. Yo le decía, bueno, no, tenés que respetar las reglas del discurso, pero si no ejerce ninguna forma discusiva, no tiene sentido. Es una estrategia que no funciona. Hay que pensar una estrategia nueva, podamos decir, frente al esceptico que no argumenta. Por eso, la estrategia apeliana, la típica estrategia apeliana que siempre pone en juego, es decir, bueno, reflexionar sobre lo que estás haciendo, lo que estás presuponiendo ahora con tu argumentación, no sirve porque el esceptico no argumenta. Es insuficiente esa estrategia. De hecho, Jarmas pone en juego para refutar al esceptico no argumenta una cosa que no es discursiva, y que tiene que ver con cierto hegelianismo que hay en Jarmas, que no me va a meter eso, que es problemático, pero no me va a meter eso porque a mí me interesa la firma esceptico para toda la cosa. Sigamos. Un pequeño, nuevamente leo un poquito de Jarmas, que dice, este argumento, uno de los argumentos de la reflexión trascendental sobre el presupuesto de la argumentación, no tiene bastante alcance para convencer al esceptico en cuanto a pronto. Resulta evidente, o alguno, que las reglas que son inevitables dentro de los discursos también pueden aspirar a validez para la regulación de la acción fuera de tales discursos. Es decir, lo que es válido, inevitable, obligatorio dentro de los discursos, no vale fuera del discurso. Y allí se acaba la conclusión Jarmas. Bueno, aquí lo digo. Si las conclusiones saca Jarmas de esta circunstancia, me parecen problemáticas. Para ellos, eso significa que las reglas del discurso tienen una especie de validez hipotética. ¿Qué significaba la validez hipotética que lo mencioné el lunes pasado? Validez hipotética significa, las reglas valen si me interesa discutir, si me meto en la discusión. Pero si no me meto en la discusión, no valen. Eso significa validez hipotética. Eso es un poco lo que vuelve a aclarar la relación Jarmas. Eso lo decía Lexi el lunes, lo dice Jarmas nuevamente. Jarmas sabe hacer conclusiones de esto. Que a mí me parecían erróneas. Me parecen desacertadas. Primero, piensa Jarmas que el escéptico de una argumenta pone en entredicho la validez de las reglas. Y esto es erróneo. Porque para poner en entredicho la validez de las reglas, uno tiene que discutir, tiene que argumentar. Con la acción no se pone en entredicho ninguna validez. Un sujeto que actúa y no discute, no pone en entredicho ningún tipo de validez de las reglas. Para eso, la validez puede ser en entredicho, yo tengo que discutir. Es decir, esas reglas no son válidas, esas reglas no son morales, pero si yo discuto, entonces recae una inconsistencia pragmática. Entonces, lo primero que hay que decir, que Jarmas se equivoca allí, es que el individuo que no argumenta no pone en entredicho la validez de las reglas. No pone en entredicho la validez. ¿Qué pone en entredicho? ¿A qué afecta el escéptico que no argumenta? Lo dice en la próxima ficha. Ah, bien, antes esto. Entonces dice, Jarmas, las reglas de discurso no son trascendentales como piensa Apple. Se asemejan a condiciones trascendentales, pero no son trascendentales. Por eso le hace una pragmática universal, no trascendental. ¿Por qué no son trascendentales? Por dos razones fundamentales. Primero, siempre se puede actuar de forma no comunicativa, es decir, siempre podemos actuar sin discutir. Siempre podemos adoptar a otros valores. Algunos discuten, argumentan, pero en la mayoría del tiempo estamos haciendo otras cosas, que no es argumentar ni discutir. No sé, vea televisión, lo que sea. Entonces, siempre se puede actuar de forma no comunicativa. Entonces, esas reglas no son trascendentales, el primer punto. Y el segundo es también, no son trascendentales, ¿por qué? Porque no puede hacer que los sujetos que no argumentan, argumenten. Es decir, no pueden asegurar su cumplimiento fáctico. Y Jarmas asocia lo trascendental como algo que se cumple siempre. Si es trascendental, se cumple siempre. Ahora, si yo puedo adoptar otros roles, que no es la argumentación, y las reglas de argumentación no obligan a todos los sujetos a argumentar, esas reglas no son trascendentales. Eso es lo que dice Jarmas. Por eso, entonces, las reglas de la argumentación para Jarmas son falibles. Y son reconstruibles por las ciencias empíricas. Mientras que Apple puede reconstruir las reglas de la argumentación sin ningún tipo de ayuda, Apple, perdón, Jarmas, recurre a las ciencias empíricas, a la lingüística, a la gramática, a la psicología, etc. Entonces, bueno, los resultados de las ciencias son siempre revisables, entonces pueden ser falibles. Entonces, las reglas no son trascendentales en sentido estricto. Se asemejan a condiciones trascendentales, pero no lo son. Sigan. Entonces, primero, el escéptico que no argumenta no pone el entredicho de la validez de la regla, porque para poner el entredicho hay que discutir y eso no lo hace el escéptico precisamente. Eso es un poco también lo que dice Apple. Apple lo dice claramente. Alguien que no argumenta para el problema de la fundamentación es completamente irrelevante. Es completamente irrelevante. No es un problema para el problema de la fundamentación. El escéptico que no argumenta no es un problema para la cuestión de la fundamentación. Es otro problema, pero para la fundamentación no es un problema. Para mí entender, y tomando un poco las ideas de un filósofo muy cercano a Apple que se llama Audunofti, es noruego, lo tengo aquí para escribir. Se escribe de una manera medio rara, porque tiene esa O con esa barrita que usan los noruegos, no sé cómo se llama. De todas formas, es una obra que vale mucho la pena cuando los apeñados interesados en la pragmática es muy interesante los escritos de Austin. Dicen cosas muy interesantes. Y entre otras presenta este concepto que a mí me gustó, que es el concepto de transferencia de la normatividad. Es un problema central para la ética de discurso y la pragmática. ¿A qué se refiere? Bueno, yo quiero que las reglas del discurso, la normatividad de las reglas del discurso, no valga solo para los que discuten, sino que valga para los que actúan también. Eso es transferir la normatividad de las reglas del discurso a la acción en el mundo de la vida. Es decir, es un problema básico de la ética, bueno, es un problema también de la pragmática. El escéptico que no argumenta sí afecta a este problema, no al problema de la fundamentación, pero sí al problema de la transferencia de la normatividad. ¿Por qué? Bueno, porque no se ve afectado por esa normatividad. La normatividad llega solo en el discurso, no lo afecta al escéptico que no argumenta. Entonces, el escéptico que no argumenta no es un problema para la fundamentación, pero sí para este problema de la transferencia de la normatividad. Hosti lo llama transferencia de la obligatoriedad o continuidad de la obligatoriedad. Yo lo llamo transferencia de la normatividad, me parece un poquito más nuevo. El escéptico entonces sí es un problema para este tipo de cuestiones. Entonces, digo, bueno, me parece que el escéptico es una cuestión interesante para repensar aquí sí los límites de la normatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué respuesta se le da al escéptico que lo argumenta? Se han desarrollado diferentes tipos de respuestas. Apple lo ve como un problema práctico en parte y Jarmas también. Pero a mí tendría que se puede buscar una respuesta al escéptico enfocando en la agencia que no argumenta. Así es la agencia, es la acción, la acción individual. Uno puede decir, bueno, ¿cómo respondemos al escéptico que no argumenta? Bueno, busquemos si en la agencia individual no hay un tipo de normatividad también y si en la agencia individual no interviene alguna forma de discurso o una forma de lenguaje. Dicen, bueno, sabemos que cuando los sustos argumentan utilizan el lenguaje, cuando actúan aparentemente no. Ahora, enfoquemos en la agencia individual a ver si hay allí presente algún tipo de normatividad, algún tipo de lenguaje presente en la agencia individual. Es decir, el escéptico utiliza alguna forma de lenguaje, utiliza alguna forma de argumentación, argumentación no porque obviamente no discute. Ahora, ¿no hay presente alguna forma de lenguaje también en la agencia, en la acción individual? Es un poco el punto de partida, ¿no? Entonces, la pragmática trascendental, universal, ¿qué fueron siempre? Una reconstrucción de los presupuestos de la argumentación. Es decir, el objeto de las pragmáticas siempre fue la argumentación. Nunca se plantearon la agencia desde un punto de vista pragmático. Es decir, las pragmáticas y las reconstructivas son el lenguaje, enfocan en la argumentación. Entonces, a mí me interesa decir, amplímos la pragmática y busquemos que hay en la agencia individual, en la agencia que no se argumenta. Ahí puede haber una especie de respuesta al escéptico que no se argumenta. Es decir, pensar que en el escepticismo, en la agencia escéptica, hay, de todas formas, a pesar de que no argumenta, alguna forma de lenguaje, alguna forma de normatividad. Es exploratorio. Yo creo que hay allí, y le voy a hacer una pregunta retórica, porque yo creo que en la agencia individual también está involucrada en el lenguaje, de alguna manera, y también está involucrada en algún tipo de normatividad. El punto de vista es la normatividad se parece a la normatividad del discurso. Es una especie de apuesta y ver qué sucede. Yo creo que si uno amplía las pragmáticas y las enfocas en la agencia individual, va a encontrar allí una especie de respuesta al escéptico que no argumenta. Es decir, buscar si el escéptico o con su acción no se supone también, a pesar de que no argumenta, alguna forma de lenguaje o alguna forma de normatividad. Es decir, en realidad lo que hago aquí no me interesa tanto la respuesta al escéptico, para ser sincero. Me interesaba es en la agencia individual o en la agencia colectiva, en la acción individual o colectiva, no hay argumentación a priori. Pero, ¿hay alguna forma de lenguaje? ¿Hay alguna forma de normatividad? A mi entender es, si uno extiende el planteo pragmático a la agencia individual o a la colectiva, uno va a encontrar que allí también está presente el lenguaje. Y esta es la idea que voy a presentar acá. A mi entender hay una ontología social, es decir, hay una forma de entender a las acciones humanas desde la pragmática de determinada manera. Y de esa manera interviene el lenguaje. El lenguaje, para mí, desde el punto de vista pragmático, interviene también en la acción individual, en la acción colectiva y en otras instancias. Pero aquí presenta solamente la acción individual y la acción colectiva. Es decir, el lenguaje también está presente en la acción individual. Es un poco la idea que voy a presentar a mí. Es decir, hay una concepción lingüística de las acciones humanas en la pragmática. Eso es un poco lo que quería presentar hoy. Voy a ver cómo vamos a hacerlo. Ya está hecho porque está la fecha. Es decir, van a ver entonces una ontología lingüística de lo social en la pragmática. Si uno siente la pragmática y trata de reconstruir las condiciones de posibilidad de la agencia, de la agencia individual, colectiva, de las instituciones, del mundo social va a encontrar que hay una concepción lingüística de lo social. Que no es raro porque son filosofías de autoras de geolingüística. Entonces, obviamente, el lenguaje va a estar presente en la agencia individual. El punto es ¿de qué manera está presente el lenguaje en la acción individual? Cuando actuamos, yo ahora hago esto y me tomo un poquito, está presente el lenguaje. Ahora, ¿de qué manera está presente el lenguaje? Si yo ahora tomo un sorbo de agua, nadie diría, bueno, ¿está presente el lenguaje allí? Es raro. Yo creo que sí está presente el lenguaje de alguna manera. Eso es lo que voy a tratar de mostrar en las próximas fichas. Es decir, más que la respuesta del escéptico, me interesaba esto mostrarlo. ¿Cómo hay la concepción lingüística de la agencia en la pragmática de la agencia? En Apple esto no está explícito. Hay que reconstruir. Yo pienso que Apple lo cree. Es posible encontrar fragmentos. Y Harmas es más ambiguo en este punto. Eso lo vamos a ver ahora. Pasen. Bien. Entonces, se trata de ampliar el registro de las pragmáticas. Es decir, las pragmáticas siempre enfocaron en la argumentación. Ampliemos en otro tipo de acciones que no solamente la acción argumentativa. Podemos hacer la acción no argumentativa. Ahora, esa ampliación de las pragmáticas deconstructivas tiene que hacerse bajo un requisito. Bajo un concepto básico de la pragmática trascendental. Que es muy importante y es la forma que tiene Apple de continuar con el giro lingüístico. Que es el concepto de crítica trascendental. Es un concepto central a la pragmática. A veces no aparece como tal. pero es muy importante. Y en Harmas aquí también es ambiguo. Harmas no utiliza de una manera inextensa ese concepto pero sí Apple. Y la reconstrucción, la ampliación de las reconstrucciones pragmáticas se tiene acción al alumno de este concepto. ¿Qué es lo que intenta responder este concepto de crítica trascendental del sentido? ¿Qué es lo que plantea este concepto? Es la siguiente cuestión que está allá abajo. ¿Qué se presupone cuando atribuimos un sentido no solo al lenguaje sino a los objetos del mundo, a las acciones o a nuestros estados? Bueno, el sentido de acción fue ese. Bueno, ¿qué presuponemos cuando estamos atribuyendo sentido? La crítica trascendental del sentido es esto. ¿Qué se presupone cuando atribuimos sentido al lenguaje? Obviamente. Pero las acciones se generan y volan. Esas personas se están protestando por algo. Bueno, ¿por qué podemos atribuir un sentido y captar el sentido de ese? Eso es lo que tiende a responder la pragmática peliana, sobre todo, más que la tabermaciana. Esto me parece un requisito para después poder encontrar el lenguaje allí, digamos, ¿no? Porque obviamente un poco la respuesta a esto va a ser está el lenguaje allí presente para que podamos atribuir un sentido, ¿no? El sentido es, en última instancia, para la pragmática una articulación lingüística de eso lo vamos a grabar, ¿sí? Entonces me parecía que un poco la apuesta de ampliar la reconstrucción de la pragmática a la luz de la crítica trascendental sentido es tratar de probar esto. Primero, si en la acción podríamos seguir con argumentativa, en la acción simplemente está presente alguna forma del lenguaje. Eso es lo primero. Primero, adelanto, mi respuesta para las tres creo que sí, ¿no? Estoy espoilando, pero... Es decir, en la acción individual está presente alguna forma del lenguaje. Ahora, ¿de qué manera está presente alguna forma del lenguaje? Bueno, la segunda dice el lenguaje está presente allí no de una manera accidental, sino que el lenguaje es constitutivo de la acción humana. Es decir, yo no puedo concebir a las acciones humanas sin lenguaje. Es decir, el lenguaje no interviene de una manera adyacente o accidental. El lenguaje interviene allí de una manera esencial. No hay acciones humanas sin lenguaje. Yo no puedo atribuir, no puedo comprender las acciones humanas si no hay una forma del lenguaje. Ahora vamos a ver dónde se encuentra ese lenguaje. Y la tercera apuesta, que es la más arriesgada, pero que a mí también se puede encontrar en Apple, es las acciones humanas tienen un carácter lingüístico, tienen una forma lingüística. Hay una linguisticidad de las acciones muy clara. Las acciones humanas tienen un parecido con el lenguaje, para decirlo de una manera simplificada. Es decir, el lenguaje no solo interviene las acciones, interviene de una manera constitutiva. Y eso hace que las acciones humanas tengan cierto carácter lingüístico. Las acciones son como un lenguaje también que hay que descifrar. Esta idea, que para mí está en la pragmática, es una idea que también aparece en otras tradiciones filosóficas. En cierta tradición hermenéutica, por ejemplo, las acciones sociales son un texto también que hay que interpretar. Lo dicen más claramente. Y yo creo que esto es deudora de esa tradición también. Es decir, la linguisticidad de las acciones humanas es un poco, me parece, la parte de la hermenéutica que está presente en la pragmática de las personas que están. Y en Apple está muy presente la tradición hermenéutica. Entonces, eso es un poco lo que hay que probar, tratar de reconstruir para desarrollar una ontología lingüística de lo social. si quieren una teoría de la acción lingüística. Vamos a seguir. Esta es la primera que podemos pasar. Pasamos a la una. Bien. El punto de partida para poder probar eso que yo mostré recién, esas tres, como intervenir el lenguaje, es entender cómo entiende el lenguaje la pragmática. ¿Qué es el lenguaje para la pragmática de las personas? ¿El lenguaje es la argumentación? Sí. La argumentación es una forma de lenguaje. Ahora, ¿esa es la única forma de lenguaje para la pragmática? ¿Eso es el lenguaje? La respuesta para la pragmática es que no. El lenguaje no es simplemente la argumentación, el lenguaje explícito. Cuando se considera que el lenguaje es solo la argumentación, es un poco el error que está detrás del específico de Jalmas o el de Bermes, que no es el alma aquí. Pero es pensar que los sujetos pueden jugar un juego de lenguaje o no jugarlo. ¿Jugar el juego de lenguaje o no jugar? Jugar otro juego, por ejemplo, un juego de la estrategia, el juego de la destrucción, de la amenaza, de la violencia. ¿Por qué? Porque tiene la idea de que el lenguaje aparece solo cuando hablamos. Y el lenguaje no aparece solo cuando hablamos. Y la pragmática lo tiene bien claro y es lo que trata de reconstruir y sacar a la luz. Los que objetan de que las letras del discurso tienen una validez hipotética piensan que el lenguaje es simplemente un juego que se puede optar por jugar uno. Es decir, queremos jugar el juego del lenguaje, bueno, hablamos, discutimos, hacemos poesía o literatura. No queremos jugar el lenguaje porque entonces actuamos y piensan que allí no está presente el lenguaje y eso es un error. Pasamos a la otra fin. Bien, lo importante no es arriba, sino esto es lo importante. Es decir, el lenguaje para la pragmática, en tanto continuadora del giro lingüístico y de la filosofía, sobre todo de Heidel, de Peirce, el lenguaje no se puede identificar en la pragmática con ningún lenguaje particular. El lenguaje no es la argumentación, el lenguaje no es la poesía, no es la literatura, no es una persona hablando. ¿El lenguaje qué es para la pragmática trascendental? ¿Qué es esto? Es una especie de dimensión que hace posible el actuar con sentido y el pensar imprescindiblemente. Es decir, actuamos con sentido y atribuemos sentido y captamos el sentido porque está el lenguaje allí que me lo permite. Es decir, el lenguaje para la pragmática trascendental, para Apple en concreto, es una dimensión trascendental que hace posible el acuer con sentido y el pensar. Podemos pensar porque hay lenguaje. No hay pensamiento sin lenguaje, esta es la apuesta de la pragmática. Es una apuesta, un pensamiento que ha sido discutido recientemente. Es decir, hay muchas personas que piensan, muchos filósofos que piensan que hay intencionalidad sin lenguaje, que hay pensamiento sin lenguaje, que hay actividad. Bueno, Apple toma partida entre puntos que es muy consecuente con el giro lingüístico. No hay pensamiento sin lenguaje para Apple. El lenguaje es constitutivo del pensamiento. Entonces, el lenguaje es un juego en el que nos encontramos siempre inmersos en tanto pensamos y actuamos con sentido. Si yo digo, bueno, es un calor, entonces voy a tomar esto, no lo digo, pero lo hago. Bueno, es posible porque está el lenguaje allí. Yo digo, bueno, alguien abre una ventana y yo voy a abrir una ventana porque se quiere ventilar. Bueno, yo puedo captar el sentido o atribuir un sentido porque compartimos un lenguaje. Y así con múltiples acciones. Por el mundo de la vida, si salimos aquí de la facultad y estamos otorando el sentido todo el tiempo, estamos reconstruyendo el sentido un montón de acciones. Si vemos que una persona para un taxi, lo vas a poner un taxi, ¿sí? Entonces sabemos que está parando un taxi. ¿Por qué? Bueno, porque está el lenguaje allí presente. Es decir, porque somos socializados en la comunidad del lenguaje que nos permite identificar las acciones. Es decir, el lenguaje está presente así como condición de posibilidad de actuar con sentido y de pensar también con sentido. Esto es importante para tener como punto de partida para después probar cómo está presente el lenguaje y las acciones. Sigamos. Ahí parecía que es un error pensar que a veces como es Hamas o él o Alexia a veces es que se puede pensar por fuera del lenguaje. Es decir, que el escéptico que no argumenta que actúa piensa por fuera del lenguaje entonces no está atrapado por la normatividad del lenguaje. Es decir, si bien no argumenta no argumenta entonces las reglas del discurso del lenguaje no lo afectan. Pero uno puede decir si bien no argumenta actúa con sentido entonces hay ciertas reglas de cierta normatividad que sí lo afectan. Aquí copié un fragmento que me parece fundamental de Apple como básico para entender un poco la pragmática racional básica y para poder desarrollar si quieres a partir de allí una dirección. Los lejos son un poquito largos pero se entiende igual de forma lo voy a remarcar. Dice dicho brevemente no se puede ir más allá del discurso en un sentido trascendental y por esta razón sus reglas no pueden ser consideradas ni como meras convenciones ni como imperativos hipotéticos en el sentido de cambio. ¿Alguien sabe qué es un imperativo hipotético? Claro. ¿Por qué? Las cosas que tienes que hacer para que se llegue a una fecha de cambio. Claro, si quieres hacer algo si quieres un fin tiene que implantar un medio entonces el imperativo hipotético es hacer esto para aquello si vos querés aquello querés esto es hipotético en función del fin digamos eso es un imperativo hipotético entonces dice bueno piensas que el lenguaje puede estar de esta forma si vos querés discutir bueno es valio pero si no es valio Apre niega apre niega precisamente eso dice más bien el cumplimiento del principio de transubjetividad Apre va a ser un poquito enrevesado porque es el curso de alemán pero lo vamos a tratar de traducir dice el cumplimiento del principio de transubjetividad de las reglas de la formación argumentativa del consenso constituye un tipo sui generis de racionalidad que en tanto siempre cumplidos por el pensamiento es decir las reglas del discurso el lenguaje está siempre cumplido por el pensamiento es decir Apre dice no es posible pensar sin lenguaje esto es lo que está diciendo Apre aquí no podemos pensar sin lenguaje entonces las reglas de la formación argumentativa están siempre presupuestas en cuanto pensamos entonces dice no puede ser requerido esas reglas al mismo pensamiento por el mismo pensamiento las reglas es entonces la racionalidad y el punto fundamental aquí en este fragmento es no podemos pensar sin lenguaje y en tanto pensamos ya estamos presuponiendo ciertos conjuntos de reglas de la argumentación y del lenguaje en tanto pensamos yo pienso que no sé hace calor en México ya hay presupuesto que hay cierta normatividad y ciertas reglas del discurso y del lenguaje que utilizamos en común esto lo va a seguir desarrollando Apre sigamos bien entonces el parámetro define esta idea bien clásica por otra parte del giro lingüístico es decir la realidad está constituida simbólicamente y sobre todo la realidad social la realidad social está articulada simbólicamente por el lenguaje no hay realidad social que no esté articulada lingüísticamente y por lo tanto la realidad vamos a decir intracítica subjetiva también está articulada lingüísticamente es decir la subjetividad y la realidad subjeta la subjetividad simbólicamente es un punto de partida básico del pensamiento apeliano ¿qué pasa con Habermas en este punto? Habermas es ambiguo aquí no sé si tiene más o menos presente el planteo Habermasiano pero cuando Habermas habla del mundo de la vida ¿saben qué es el mundo de la vida Habermas? no el mundo de la vida es el mundo de las acciones cotidianas es el mundo donde transcurrimos nuestra vida bueno allí Habermas le atribuye al lenguaje una condición constitutiva de las acciones pero cuando Habermas habla de la parte sistémica de la sociedad los sistemas sociales la política la economía la ciencia el derecho allí el lenguaje no parece tener un poder constitutivo es decir el poder constitutivo de Habermas está solo reemitido al mundo de la vida allí Habermas con el mundo de la vida hace suya la tradición hermenéutica ese es más ambiguo en cambio Apple no para Apple es bien claro que la realidad social está constituida simbólicamente la realidad psíquica de los hombres está constituida simbólicamente no hay realidad social sin lenguaje entonces para que alguien pueda atribuir el sentido aún sin expresarlo debe saber que lo hace posible porque hay un lenguaje que lo precede es decir podemos atribuir sentido porque hemos sido socializados en una comunidad del lenguaje esto es muy importante la idea de comunidad del lenguaje que es una especie de a priori del pensamiento y de la acción para Apple es decir podemos pensar y atribuir sentido a nuestras acciones incluso porque fuimos socializados en una comunidad del lenguaje que nos da los elementos para poder pensar de algún sentido ¿no? es decir la comunidad de un lenguaje mensajista constituyó una comunidad histórica concreta es un lenguaje concreto si hablamos castellano por ejemplo latinoamericano o sea o mexicano y no asiático eso para Apple de una manera constituyó otra forma de ver el mundo otra forma de entender la realidad social eso hace que podamos identificar y atribuir nuestro flujo de conciencia determinado sentido yo digo bueno ahora tengo que explicar esto bueno eso yo puedo hacer porque a pesar de que no lo digo lo pienso y eso lo pienso porque tengo un lenguaje ¿no? entonces no solo en los sentidos subjetivos que tenemos todo el tiempo cuando no hablamos sino también en los sentidos objetivos como sea contribuimos a las cosas si bueno ah aquellas personas están robando no lo decimos pero nos podemos dar cuenta que están robando algo porque ah ¿por qué no nos podemos poner que están robando? bueno porque fuimos socializados en una comunidad de lenguaje que nos ha no sé socializar en el sentido bueno alguien cuando le apunta a otra está robando o cuando alguien cuando hace así en un café o en un restaurante ¿qué está haciendo? está pidiendo la cuenta ahora ¿cómo sabemos que está pidiendo la cuenta? bueno como fuimos socializados en una comunidad en una comunidad de lenguaje ¿no? el respuesta es este para Apple eso es eso es posible porque es un lenguaje que nos atraviesa la atribución de sentido es para Apple una construcción lingüística esto es lo que hay que tener claro ¿no? sigamos ¿dónde desarrolla esas ideas Apple? bueno las tuvo siempre desde el principio Apple opinó esto forma parte constitutiva de su pensamiento la idea de que el lenguaje está siempre presente allí donde hay un sentido por ejemplo en el libro el libro clásico de Apple que se llama transformación de la filosofía del año 73 ahí la mayoría de los artículos defienden esta idea la idea de que el lenguaje es constitutivo del sentido de las acciones y los objetos es decir el lenguaje es condición de posibilidad de la experiencia dice Apple de la experiencia de los objetos de la experiencia y del conocimiento de esos objetos y del sentido de esos objetos aquí lo que hace Apple es replicar si se quiere la estructura kantiana pero que hace reemplaza Apple el apriori de la conciencia el apriori subjetivo de la conciencia de Kant o el apriori de la comunidad del lenguaje es decir la comunidad del lenguaje es lo que me construye la experiencia lo que me construye los objetos de la experiencia y el sentido del conocimiento de esos objetos es decir ya no es más una conciencia solitaria con determinadas capacidades sino es la comunidad ya no es una conciencia solitaria sino es la comunidad del lenguaje esto es el giro lingüístico de Apple esta es la transformación de la filosofía de la conciencia en términos de filosofía del lenguaje en términos de giro lingüístico es decir replica la estructura nosológica kantiana reemplazando la apriori de la subjetividad de la conciencia por el apriori lingüístico de la comunicación si quieres esto es como el pensamiento básico de Apple es una operación básica del pensamiento apriano aquí empieza el pensamiento de Apple sigamos entonces podemos ir para Apple y Jamás el lenguaje participa en el grado cero del conocimiento de la construcción misma de los datos los datos de la experiencia son producto del lenguaje claramente Apple lo dice en varias oportunidades habla y dice el lenguaje es presupuesto de todo conocimiento de expresión sujeto-objeto y dice es la metadimensión y la descripción de los datos del mundo si hay un libro muy bueno de Apple que es sobre el pensamiento de Peirce no se si lo conoce alguien lo nombró en alguna conferencia previa creo que Peirce en un momento habló del libro del libro de Apple sobre Peirce es buenísimo ese libro son las mejores interpretaciones de Peirce y allí poco Apple desarrolla todas estas ideas lo recomiendo ampliamente para los que dicen pragmatismo sobre todo entonces allí hay muchos de este tipo de afirmaciones así por ejemplo dice la comunidad del lenguaje es una condición de posibilidad de una definición de la realidad claramente una definición de la realidad presupone una comunidad del lenguaje y también obviamente no solo en las discusiones con Bit sino también los artículos sobre Heidegger Apple abunda este tipo de dice por ejemplo el lenguaje es la condición de posibilidad de algo en cuanto a algo el que algo me aparezca como algo es posible porque hay un lenguaje ¿no? así claramente es una pista una apuesta bien fuerte yo creo que la filosofía contemporánea estamos yendo en un sentido contrario a esto es decir ya no hay una lingüisticidad en un modo tan fuerte de hecho estamos siendo muy criticadas la idea de esta especie de no hay un idealismo del lenguaje pero hay una apuesta muy fuerte por la construcción lingüística y está siendo muy abandonada esto Apple se juega mucho por esto Apple acaba de ser más ambiguo Apple se juega de lleno y estas posturas están siendo como un poco criticadas en algún sentido tienen implicancias peligrosas que hable al combate de otra manera ahora bien sigamos obviamente ¿cómo funciona entonces? ¿cómo funcionaría la pragmática de la ontología social? si el lenguaje constituye el mundo obviamente constituye las acciones humanas entonces empieza a ver la pragmática funcionando con la ontología social es una ontología lingüística de lo social claramente la ontología social de Apple es una ontología lingüística las acciones humanas el mundo social las instituciones las identidades de los sujetos las relaciones son posibles por el lenguaje claramente hay diferentes formas de ontología social y hay muchas ontologías contemporáneas de la social enfocadas en lo lingüístico John Serr por ejemplo es una ¿lo conoces a John Serr? John Serr ¿tú ahorita? o no no puedo escribir aquí en el libro y John Serr también es una especie de ontología social basada en la la dimensión pragmática del habla pero John Serr no hay una una especie de idealismo en la institucionalidad tan fuerte como aquí como el habla pero ambos comparten entonces la idea que el mundo social que también es una idea jabermasiana el mundo social tenemos mundo social porque tenemos lenguaje tenemos mundo social porque tenemos lenguaje si no tenés lenguaje no tenés mundo social entonces está toda la discusión si los animales tienen mundos tienen cultura etcétera un hombre dice que sí efectivamente pero hay formas de injusticidad primitivas pero la idea básica que intentan aquí reconstruir estos autores es tenemos mundo social tenemos instituciones tenemos lazos tenemos grupos sociales si nos juntamos si tenemos un lenguaje para coordinar eso sin lenguaje no hay mundo social esa es la idea básica de Apple aquí pasemos entonces no solo los que observan la realidad sino los actores mismos esto también es importante destacar los actores mismos presuponen siempre el lenguaje cuando actúan por ejemplo cuando quieren saber lo que hicieron cuando quieren saber lo que están haciendo o lo que van a hacer obviamente si uno dice lo que va a hacer es bien claro que es el lenguaje pero cuando uno intenta pensar lo que hizo o lo que está haciendo tiene que suponer un lenguaje el lenguaje está allí presente el actor mismo si no solo el que lo observa sino el actor mismo para actuar necesita lenguaje así puse cuando un actor traza un plan para su acción busca saber lo que hizo lo que está haciendo es decir intenta dar un sentido a sus acciones debe contar con que ello es posible por una comunidad real del lenguaje que le facilita los medios para dicha identificación si no se hiciera una comunidad estructurada al tener lenguaje el actor muy disponible de los medios para saber lo que hacía claramente si el lenguaje no sabe lo que estamos haciendo pasemos sentimos es un lenguaje bien básico es un poco repetitivo pero parece que es una idea que hay que remarcar porque es básica el pensamiento peleando así que esto es claro un ejemplo bien sencillo casi banal pero una persona que pasa mucho en Argentina que bueno en el primer momento pasaba ya no creo que pase tanto cruzaba las vías con las barreras bajas entonces bueno cruzaba las vías con las vías con las barreras bajas y dice uy fui prudente al cruzar con las barreras bajas bueno la persona puede hacer eso efectivamente porque tiene un lenguaje el concepto de prudencia es decir la acción imprudente no existe sin lenguaje la acción prudente no existe sin lenguaje ¿qué hay? bueno hay una persona cruzando una acción imprudente bueno ¿por qué es imprudente? porque es esta construcción lingüística la idea de prudencia o imprudencia en ese sentido y la puede distribuir a esas acciones porque comparto el lenguaje con una comunidad ¿no? claramente en ese sentido estás entendiendo lingüística por lenguaje es un lenguaje humano no hay otro lenguaje porque la barrera es un lenguaje y no hay lingüística usted está preguntando si yo pienso o si yo pienso Apple Apple supongo que no en ese sentido Apple no lo estaría pensando Apple estará pensando en un lenguaje estrictamente lingüístico dirigido a una conducta humana es decir yo creo que Apple es una buena pregunta porque yo sí distingo entre lengua y lenguaje si no sé si meternos en esa distinción así muy particulares es porque toda la gente que escribió lenguaje tiene como concepciones diferentes bueno hasta donde llega lo simbólico etcétera ¿no? pero no no entiendo muy bien el límite claro si pensemos el límite ¿dónde estaría para Apple? es decir ¿dónde empieza el lenguaje? es que todos son lenguajes no nosotros decimos bueno efectivamente las barreras son un lenguaje es un lenguaje digamos así los gestos son un lenguaje claro todo lo verbal y lo no verbal es lenguaje yo creo que desde el punto Apple digamos no lo negaría eso no lo negaría porque ellos tienen como una designación especial para cuando hablan de argumentación de discurso a eso sí una significación especial pero después cuando hablan de lenguaje me parece que se refiere a un concepto más amplio del lenguaje y no una articulación lingüística explícita es decir me parece que todo lo que tiene que ver con una articulación simbólica ahí interviene el lenguaje digamos a pesar de que no sea explícito eso ya es un lenguaje por lo decir está tomando el lenguaje en el sentido amplio sí yo creo que sí el lenguaje haber más haber más mucho más directo el punto con Harmas es este cuando Harmas habla del mundo de la vida el rol que tiene el lenguaje en el mundo de la vida ahí sí hay un carácter constitutivo en el lenguaje en el mundo de la vida es mucho más claro pero cuando Harmas la sociedad no se divide no es todo el mundo de la vida sino que la sociedad para Harmas es el mundo de la vida y sistemas sociales cuando habla de los sistemas sociales allí el lenguaje pierde ese carácter constitutivo y el lenguaje es una especie de instrumento que utilizan los sujetos entonces Harmas es más ambiguo con el giro lingüístico mientras que Harper se juega de lleno por el giro lingüístico y saca todas las conclusiones que eso implica y intenta combatirlas como por ejemplo el estericismo el relativismo Harmas no se mete de lleno en el giro lingüístico Harmas es reacio a adoptar el giro lingüístico en su totalidad es interesante ¿quién? ¿Harmas? si no Harmas es ambivo a veces habla dice bueno hay que adoptar el giro lingüístico y a veces dice bueno ojo al giro lingüístico porque no están construidas lingüísticamente ese es el punto pero entonces con esta idea de que después de tener un incentivo a esas acciones por un lenguaje se llega a un pensamiento básico un pensamiento central de la crítica trascentral de ese sentido y esto es lo que dice Apel aquí lo leo dice la capacidad para pensar mismo depende a priori de la forma interna de la gramática profunda del lenguaje cuyo uso está entretejido se refiere a bien que están allí con las reglas de lograr con sentido con las reglas de la comprensión del mundo y cuidar la autocomprensión pero entonces esto es importante la capacidad para pensar misma depende a priori de la gramática profunda del lenguaje pensamos afectados por la gramática profunda del lenguaje pensamos en los marcos de un conjunto de reglas del lenguaje no podemos pensar por fuera de eso es el punto importante de la apuesta de la fuerza de la fuerza sigamos más adelante también sobre este punto tampoco los signos lingüísticos se puestan entre los objetos del conocimiento porque también ellos ya están presupuestos como condición de posibilidad de cualquier intención con sentido los signos lingüísticos entonces se puede conocer el lenguaje investigar el lenguaje punto de vista empírico ahora están presupuestos en el conocimiento del lenguaje mismo los signos lingüísticos están presupuestos en cualquier intención con sentido yo me propongo algo hacer algo y allí está presente el lenguaje esto es esto es ni más ni menos que lo que habla y se llama la crítica trascendental del sentido atribuyo un sentido porque tengo el lenguaje claramente sigamos entonces un punto importante de todo lo que estoy muy diciendo recién desde el punto de vista de la pragmática trascendental la acción está constituida necesariamente por lenguaje es decir el lenguaje no interviene de una manera accidental la acción está constituida por lenguaje no hay acciones sin lenguaje para la pragmática si en la ontología social se empieza a perfilar en la pragmática es una ontología lingüística de la sociedad claramente si en la acción humana está constituida por lenguaje no hay acción humana por fuera del lenguaje la acción del escéptico no argumentante es una acción también lingüística es una acción también lingüística así entonces aquí me parece que está la posibilidad de dar este otro paso que yo había propuesto es decir la acción está constituida necesariamente por lenguaje ahora ¿qué carácter le da esa constitución lingüística de la agencia? a mi entender cuando uno piensa que el lenguaje es constitutivo de la agencia le da a la agencia un carácter lingüístico es decir, el lenguaje perdón la agencia se parece un poco al lenguaje tiene el carácter de un lenguaje las acciones humanas tienen un carácter una estructura un rasgo parecido al lenguaje cuando identificamos las acciones podemos detectar allí que están digamos tienen rasgos comunes con el lenguaje explícito las acciones humanas tienen un rasgo común o rasgos comunes con el lenguaje explícito ¿pero por qué? porque el lenguaje las constituye ese saludo ¿en qué punto por ejemplo se parece en el lenguaje y en el acuerdo en sentido? bueno en que solo podemos identificar las acciones y solo podemos identificar un lenguaje en la medida en que conocemos las reglas o las normas subyacentes a esas prácticas es decir podemos saber que alguien está tomando un taxi porque sabemos cómo se toma un taxi podemos saber que alguien está hablando castellano porque sabemos las reglas cuando se habla castellano es decir si no conocemos un poco de las reglas de que se habla el castellano no podemos identificar el castellano si por ejemplo hablan un coreano y un chino si no conocemos un poco de las reglas de coreano y chino no vamos a ver cuál es cuál para nosotros va a ser siempre lo mismo es decir conocemos ah esa persona está hablando coreano ¿por qué? bueno porque conocemos algunas de las reglas de las cuales se habla el coreano y así con cualquier lenguaje podemos identificar los lenguajes porque podemos identificar un conjunto de reglas que les subyacen y el actual con sentido lo mismo es decir podemos pensar que podemos saber que una persona está pidiendo la cuenta en un restaurante está pidiendo un taxi está robando de lo que sea porque conocemos las reglas que les subyacen esas prácticas es decir esas prácticas son posibles de entender o de concebir porque hay un conjunto de normas o reglas subyacentes en ese sentido hay una especie de simetría estructural entre el hablar y el actuar una idea básica de la pragmática del pragmatismo es que hablar es también actuar eso es la idea básica del pragmatismo hablar yo cuando hablo hago algo uno puede decir para la pragmática hacer algo es también hablar es decir comparte los normos en común habréis que verlos la acción con sentido la acción intencional tiene rasgos lingüísticos tiene un carácter lingüístico esta es la justa peleana ¿viste? a ver creo que lo dice bueno no lo dice aquí pero lo dice la próxima a ver sigan con esto entonces a ver me parece que desde este punto de vista de este conjunto de reglas no sirve para identificar estas prácticas no hay diferencia entre el habla entre la conducta humana y el lenguaje la conducta humana y el lenguaje se parecen en este punto ambos reviten un conjunto de reglas que nos permite identificarnos como tal es decir pautas normas específicas que están determinadas por una comunidad de lenguaje es la comunidad de lenguaje que establece las reglas del actuar y las reglas del lenguaje entonces esto nos parecía que permite hacer este último salto veníamos el lenguaje interviene en la acción si interviene de una manera constitutiva en la acción no hay acción sin lenguaje y permite entonces decir bueno el lenguaje perdón la acción tiene carácter lingüístico tiene un rasgo lingüístico se parece al habla ¿cuál es el peligro aquí? ¿cuál es el peligro? que es estamos identificando dos ámbitos que efectos son distintos digamos actuar y hablar son diferentes si nos confundimos es un peligro porque estamos metiendo todo una de las bolsas es peligroso entonces siempre cuando se habla de la ilimisticidad de la acción humana hay que tener digamos tratar de evitar este peligro asimilar dos cosas que son diferentes ahora cuando uno se mete en la pragmática siempre se corre este riesgo porque un pensamiento repito un pensamiento básico de Austin o de Johnson de Johnson era de que hablar es hacer algo también yo hago algo con la performatividad del lenguaje para ser tus discípulos de Bietriestani discípulos de Apple en Noruega por ejemplo actuar es también una forma del lenguaje lo dicen claramente aquí no tengo de vuelta el pizarrón para recomendarles un autor que ha pasado casi desapercibido pero es como un precursor de muchas cosas que dice Bietriestani el contemporáneo de Bietriestani y muy precursor de muchas cosas que dice Apple se llama Schwerheim lo cita en el momento Habermas es muy importante ese autor tiene unos artículos muy buenos otros están traducidos pero donde afirma este tipo de cosas es un juego de contrapragmática él es pragmatista pero dice para la pragmática tradicional para Austin y Ser hablar es actuar para nosotros que son una vez son pragmáticos actuar también es hablar en un punto repito el peligro latente de este tipo de pensamientos es asimilar dos ámbitos el habla con la acción pero sin duda que se parece mucho entonces podemos identificar a uno en función del otro el lenguaje nos permite identificar las acciones humanas como tales entonces eso le da cierto riesgo lingüístico de las acciones me parece que hay mucho interesante para todavía rastrear el sentido en la pragmática sobre todo en Apple hay para rastrear mucho en este sentido y está todo como muy está todo por explorar digamos un terreno un explorado así que tenemos unos entonces como resumen es la construcción lingüística del mundo de las acciones humanas lo que conduce a que no podamos entender sino con las mismas condiciones y aquí está la cita de Apple hay un chico de cada vez más pero yo cité está bien clara en la transformación de la filosofía dice Apple la conducta misma tiene el carácter de un lenguaje y por lo tanto tiene que ser convencido lo dice explícitamente Apple la conducta tiene el carácter de un lenguaje yo no sé si allí lo cita Schwerhan Apple pero algo parecido dice este autor que es muy interesante se ven hace por Tepico que también hace muy 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 importante para Hammer entonces fíjense este recorrido para el pragmatismo hablar es actuar para estos pragmatistas actuar también es hablar actuar también es hablar en un ruso que me parece por hacer una teoría fina de esto me parece pero es un pensamiento que después es interesante para seguir explorando el carácter lingüístico de la agencia obviamente para una tradición hermenéutica yo creo que en la izquierda y en algunos otros está bien claro el carácter lingüístico de la agencia digamos aunque las pocas cosas que conozco de Requer hay un trazo grueso sobre eso falta también hacer una especie de cosa más fina digamos pero es un pensamiento que me parece productivo hacia adelante para seguir explorando lo que vamos a hacer si dejamos un tiempo para comentar y volver a hacer entonces cuando uno raconta amplía el rango de la pragmática y no lo enfoca solo en la argumentación sino también en la agencia la acción individual lo hace desde el punto de vista de la crítica trascendental que presuponemos cuando trivamos un sentido primero entonces la identificación del sentido debo presuponer solamente la existencia de la comunidad real de comunidades eso básico solo en ese marco puedo identificar las acciones en principio desde el punto de vista del observador pero también en la próxima ficha desde el punto de vista del actor mismo el actor mismo también tiene que presuponer el lenguaje no solo el que observa sino también el que actúa tiene que presuponer el lenguaje para actuar tercero importante la tesis de las acciones humanas como tales sobre las hay en el marco de una comunidad del lenguaje ha llevado a la conclusión de que también las acciones tienen el carácter del lenguaje esta es la apuesta fuerte la apuesta más fuerte de la pragmática lo que terminamos de hablar recién es la apuesta más más interesante las acciones tienen el carácter del lenguaje ¿qué significa eso bien? bueno hay que decir ¿cuál es la estructura interna de cada uno de estos ámbitos? es decir comparten estructuras comunes que hacen posible entender los conductores obviamente si uno quiere ensayar mi respuesta al escepticismo no argumentante o a las cuestiones que estaban presentadas al principio que repito que no era mi intención mi intención es mostrar más bien esto último no responder al escéptico que no me interesaba tanto sin pensar cómo interviene el lenguaje de la acción humana bueno lo que uno tiene que hacer es detallar qué se entiende entonces propiamente por una acción humana bajo el concepto de la pragmática es decir ¿qué significa esto? desarrollar una teoría de la acción desde un punto de vista pragmático es decir cuáles son las condiciones de posibilidad de actuar con sentido eso no está se los tiro para el copyright si alguno quiere si se anima con eso va para adelante después podemos ser viables o no sigamos entonces se debe explicar entonces cuál es el detalle del concepto pragmático de acción por ejemplo cuál es la estructura interna que se pone en juego cuando se actúa con sentido es decir cuando se actúa con sentido no es una cosa bien fácil si cuando alguien actúa es un pensamiento por ejemplo de la fenomenología de la sociología fenomenológica cuando estamos actuando con sentido o identificamos se pone en juego allí un conjunto de estructuras muy complejas lo que pasa es que lo hacemos automáticamente eso no nos damos cuenta de todo el conjunto de procedimientos que ponemos en juego cuando comprendemos una acción es decir la comprensión que es como el estado ontológico básico de los sujetos vivimos comprendiendo cosas por ejemplo sabemos qué significa ese cartel sabemos qué significa esto más o menos pero entonces sabemos qué significa un montón de cosas y lo hacemos casi automáticamente sin darnos cuenta ¿no? entonces pero si uno presta atención y trata de reconstruir ya Schutz por ejemplo un sociólogo continuador de Husser se da cuenta que allí ponemos a jugar un montón de estructuras complejas un conjunto de procedimientos muy complejos que hay que desentrañar es un poco la tarea de la sociología comprensiva para Schutz pero algo parecido pasa aquí también lo mismo hay que desentrañar cuáles estructuras que supone un juego cada vez que se actúa con sentido por ejemplo las relaciones complejas entre un actor y el entorno entre otros sujetos o el entorno así supone un conjunto de procedimientos muy complejos que desentrañar no es una tarea filosófica interesante para desarrollar un punto de una relación un punto de vista pragmático sigamos esto me interesaba un poquito como para finalizar no es un motivo pero me interesaba que le prestamos atención porque yo ya llevo un tiempo digamos en el ámbito del estudio de la pragmática etcétera y no lo veo nunca digamos y me interesaba como plantearlo que es existen como dos ámbitos dentro de la pragmática estos dos ámbitos dentro de la pragmática trascendental Apple no los menciona no los diferencia pero vamos a poder estar como implícitos en las obras de Apple y digamos quien los ha planteado estos dos ámbitos dentro de la pragmática es un discípulo de Apple que sí está escrito que es Dichypere Dichypere está vivo está jubilado pero Bé ha hablado de dos tipos de pragmática dice una pragmática en sentido estricto ¿qué es la pragmática en sentido estricto? la pragmática trascendental del lenguaje y Cluel habla también dice de la pragmática en sentido amplio y la pragmática en sentido amplio presupongo lo que estuve presentando hoy es ¿qué presuponemos? ¿qué saber presuponemos? ¿qué saber ponemos en juego? cuando simplemente actuamos cuando optamos a un sentido cuando nos proponemos algo o cuando identificamos el sentido es decir cuando actuamos hay allí un conjunto de procedimientos un conjunto de saberes que ponemos en juego todo el tiempo eso puede ser una tarea como una pragmática en sentido amplio la pragmática en sentido amplio está todavía por desarrollarse a Apple no le interesaba esto lo curioso ¿a quién le interesó? bueno a los discípulos en concreto yo conozco al único que le interesaba a Sabeler me interesó a mí también y a algunos noruegos pero si a nadie le interesó esto esa especie de teoría de la acción que hay implícita en la pragmática trascendental está por describirse lamentablemente la pragmática de Apple vive en la filosofía contemporánea una especie de retirada lamentablemente y mientras que cada uno más goza todavía de una amplia discusión y discusión son los otros más discutidos sin duda eso lo merece lamentablemente Apple está cayendo de a poco en el olvido murió el año pasado capaz que ahora revive la morradita sus horas completas y vuelve y vuelve como a exactamente y nos llenamos todo el plato ojalá sea así lo veo difícil pero estas cosas que estoy presentando me parece que están así como a la mano para seguir desarrollándolas y Beller en su libro que se llama precisamente pragmática reconstructiva se llama el libro no es pragmática reconstructiva del lenguaje es pragmática reconstructiva y él hace un intento entonces de ampliar la pragmática yo como presidente ahí a este del ámbito de la teoría de la acción y hay intensidad también si hay la teoría de la acción hay una etología social hay una etología social desde el punto de vista pragmático que conjuga que está par a par con muchas teorías contemporáneas centradas en la performatividad del lenguaje que algunos conocen John Sear o Judith Butler Butler obviamente está enfocada en el género pero en última instancia hay una construcción de género a través de la performatividad del lenguaje aunque nos parezca loco apenas está en eso también si está en la construcción del mundo social en la performatividad del lenguaje Nick Abraham también está obviamente que nadie se pone a compararlo sería algo muy extraño pero está allí una etología social basada en la performatividad del lenguaje la performatividad del lenguaje de todas formas me parece muy muy productiva todavía entre los investigativos así que si a alguien le interesa que no se a mirar que no se acobarde a ver si hay una clorin hay un par más a ver si bueno esto es un poco una cosa que yo había ensayado si el escéptico no argumentante presupone una forma de lenguaje el escéptico no argumentante entonces uno puede decir bueno por qué estás actuando de determinada manera si uno lo interpela al escéptico no argumentante el escéptico tendría que responder de alguna manera ¿qué pasa si no responde el escéptico el escéptico radical? que aún persiste en su acción escéptica uno diría bueno se niega así mismo que bueno los elementos que le permiten identificar su acción el lenguaje por ejemplo le da un rasgo a su acción del escéptico no argumentante si sigue rechazando la argumentación un rasgo de irracionalidad esta conclusión es un poco la que sacan Apple y Harvard aquí coinciden dice las personas que cuando uno se interpela no hacen nada y siguen actuando es una actitud completamente irracional y eso lo lleva como una especie de patología termina incluso dice no sé si Apple y Harvard termina en el suicidio o en las cosas psiquiátricas digamos los sujetos que nunca se resisten a la argumentación a pesar de la interpelación le dan a su acción como un rasgo muy irracional muy de sí irracionalidad digamos casi de psicopatología digamos Apple y Google se parecen como a plantas digamos las personas que no argumentan nunca cuando uno los interpela son como plantas son como son las partes más graciosas del pensamiento que ya no es el jabalmaceano pero dicen eso yo no lo yo no sé si les puedo pasar porque yo les conozco las entonces me rechaza bueno se excluye a sí mismo de la comunidad de Armeta etcétera es decir se excluye a sí mismo de una comunidad de seres que actúan con cierta racionalidad vamos con la última ¿qué es lo que? es perú pero no bien este es un punto que también me interesaba que me parece también productivo desde el punto de vista de la pragmática para la pragmática hay como una continuidad entre el lenguaje y la acción tan como hay una especie de degradero es decir como la acción está también constituida por lenguaje está allí el lenguaje como implícito en potencia entonces cuando alguien interpela a uno el lenguaje aparece en un plano explícito pero la acción y el lenguaje están como pegados uno al otro cuidado y Beller dice y Beller dice Beller habla de esto la praxis la acción dice la praxis y la metapraxis del lenguaje es decir el lenguaje es una especie de explicitación de los contenidos de la praxis dice praxis y metapraxis eso es lo que dice Beller y eso me parece también interesante para seguir siendo explorado y ahora si vamos por la última ah no no es no tengo que explicar nada me entienden porque participan en una comunidad de lenguaje muchas gracias gracias aplausos